Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con una nueva campaña educacional sobre seguridad peatonal. Las autoridades locales continúan alarmadas con las cifras de accidentes automovilísticos que involucran a peatones o ciclistas. Durante los últimos meses, hemos visto un incremento en este tipo de colisiones y las cifras de fatalidades van en aumento. Y se teme que durante esta temporada, que oscurece más temprano, los accidentes van a aumentar. De hecho, estadísticas del 2017 muestran que en el mes de noviembre se vieron más accidentes involucrando a conductores y peatones. Por lo tanto, la policía va a intensificar el patrullaje en intersecciones y va a multar a conductores, peatones y ciclistas que no obedezcan las leyes de tránsito. El mensaje a conductores es desacelerar y evitar distracciones. Para los peatones, utilizar el cruce peatonal y esperar la señal de paso. Aquí una oportunidad de empleo con el condado. Nuestro Departamento de Rehabilitación y Corrección busca personal. Desde guardias de seguridad hasta servicios de salud y alimentación en las cárceles del condado. El Departamento de Correcciones de Montgomery ha sido reconocido como uno de los mejores en el país. Para más información sobre los empleos disponibles, llamar al 311 o visitar Montgomery County, md.gov, diagonal, careers. El Departamento de Transporte continúa el proceso de aspirar las hojas en los vecindarios que están dentro del Distrito de Recolección. Como cada año, habrá letreros en los postes de electricidad en los vecindarios, indicando las fechas de recogida, para así darle tiempo suficiente a rastrillar sus hojas y amontonarlas al borde de su propiedad. Aquí unas peticiones. No rastrillar las hojas hacia la calle. No ponerlas en la acera de forma que obstruya el paso a peatones. Tampoco obstruir el alcantarillado y no tirar ramas entre las hojas. Para más información, llame al 311. Entramos en la temporada de celebraciones y fiestas y es precisamente esta época del año cuando se genera más desperdicios. La Administración Nacional de Protección Ambiental dice que los desechos aumentan en un 25%. Eso es un montón de papel de envolver, latas, plástico, cartón y otros desperdicios que terminan en la basura. Es por eso que el reciclaje es tan importante. Mantenga los contenedores de reciclaje cerca cuando esté cocinando o empacando regalos. Le recordamos que el Condado de Montgomery tiene una meta de reciclar hasta el 70% de todos los artículos que son reciclables. También le pedimos que se asegure de depositar los plásticos, vidrio y aluminio en el contenedor más pequeño, papel y cartón en el grande. Y también recuerde que los desechos médicos como las jeringuillas no se depositan en los contenedores de reciclaje. Y es la temporada de comprar y hacer regalos. El Condado de Montgomery ha lanzado una iniciativa que insta a los residentes a regalar regalos intangibles y que sirvan para proteger el medio ambiente. Me escuchó bien. Sugerimos que en vez de ir de compras y empaquetar algo tangible, que quizás usted regale experiencias, salidas, visita museos, teatros, restaurantes, caminatas o que hasta hagan trabajo voluntario para alguna organización que apoye la persona a la cual usted le desea regalar algo. Esta idea se llama Gift Outside the Box o Regalo Fuera de la Caja. Es una campaña para que todos nosotros reduzcamos los desechos, apoyemos a las empresas locales y nos ofrezcamos como voluntarios durante la temporada navideña. Otra idea para reducir los desechos incluyen comprar regalos hechos de materiales reciclados o reutilizar y usar menos papel de envolver. Y durante esta temporada también aumentan los incendios, sobre todo los que comienzan en la cocina. Así es, con tanta cocinadera es importante el mantener los ojos en el fogón, ya que con las distracciones durante las fiestas hay más posibilidades de iniciar un incendio. Hay maneras de cerciorarse de que no prenda la casa en llamas. Según los bomberos, es importante que siempre haya alguien en la cocina prestando atención a los alimentos en la estufa y en el horno. Tener a mano un extinguidor de fuego y no dejar papeles, toallas o trapos alrededor de la candela. También le recordamos que las cenizas de la chimenea deben de estar completamente apagadas antes de que usted intente sacarlas. Debe de ponerla en un contenedor de aluminio o metal y a un mínimo de 10 pies de distancia de la casa, ya que las cenizas retienen calor hasta 74 horas después de haber sido técnicamente apagadas. Y para finalizar, asegúrese de que sus alarmas de humo funcionen bien. Y si no está seguro, los bomberos pueden visitar su casa para asegurarse de que lo estén. De hecho, el Departamento de Bomberos tiene alarmas de humo gratis para los residentes. Usted puede programar una inspección en su hogar para que le instalen un nuevo detector de incendios en su casa simplemente llamando al 311. Cientos de estudiantes y sus padres se reunieron para aprender más acerca de los programas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Estas lecciones vinieron con un toque único, ya que fue la participación de múltiples colegios en el cuarto festival anual de STEM de las Escuelas Públicas de Montgomery. La misión, por supuesto, es animar a todos los estudiantes de primaria a tener un mayor interés en asignaturas que conlleven a carreras en los campos de STEM en el futuro. Y este encuentro es especial porque los alumnos de secundaria son los que instruyen a estudiantes de primaria y les enseñan las infinitas oportunidades para explorar en el campo de STEM. Les invitamos que no se pierda el 20 aniversario del despliegue de luces navideñas en los jardines Brookside que comenzaron el 16 de noviembre. Durante los últimos 20 años, Brookside Gardens se ha transformado en un maravilloso país invernal con luces centellantes y pantallas brillantes. Más de un millón de luces LED deslumbrantes y coloridas están integradas a mano en obras originales que representan animales, flores y otros elementos naturales. Puede llegar durante toda la temporada festiva y también usted puede trabajar como voluntario. Brookside Gardens, cumpliendo 20 años de celebrar las luces navideñas festivas, un millón de luces que están todas LED. El programa comienza el 16 de noviembre y está durante toda la temporada navideña. Y entonces durante esta época buscamos a voluntarios que nos ayuden con los programas y asegurar que seguimos dando servicios a la comunidad. Unas 400 mil personas visitan Brookside anualmente. El despliegue de luces navideñas estará abierto hasta el 1 de enero del 2019. Y en el centro de visitantes habrán actuaciones musicales en vivo todas las noches. Además, para mantenerse calientito, se pueden comprar sidra y chocolate caliente. Y habrá una fogata para asar malvaviscos y crear s'mores tostaditos. Para más información sobre los horarios y el costo de entrada por vehículo, visite BrooksideGardens.org. Y otro bosque encantado durante las navidades está en la ciudad de Gaithersburg. Se trata del Festival Anual de Luces en el Parque Estatal Seneca Creek. Igual, miles de luces iluminan el cielo toda la temporada, haciéndolo espectacular. La exhibición de luces estará abierta todas las noches del 23 de noviembre al 31 de diciembre. Pero estará cerrado el día de Navidad, el día 25 de diciembre. Hay un nuevo residente llamado Octoclock, asentado en la torre del reloj que se encuentra en el corazón de la plaza principal de Tacoma Park. Se trata de un pulpo gigante que constituye una obra de arte público. Este pulpo es hecho a mano de hilado de un estambre acrílico hecho de plásticos reciclados. Y este pulpito pesa nada menos y nada más que 300 libras. Esta pieza artística fue creada por la artista Stacy Cantrell, quien trabaja con fibra de hilos y se dedica a crear esculturas inmensas. El pulpo es a prueba de sol, lluvia y los cambios de temperaturas, lo que promete que retendrá los colores brillantes que tiene. A medida que el clima se hace más frío, a veces se nos hace un reto el mantenernos activos durante la temporada invernal. Bueno, no tenemos más excusas. Gracias al Departamento de Recreación del Condado, que nos ofrece cientos de actividades para que nos mantengamos en movimiento durante los meses de invierno. La guía de actividades y programas para el invierno ya está lista y comienzan las matrículas. Hay mucho para elegir. Clases, eventos especiales y deportes para todas las edades. Para inscribirse en alguna clase, debe de abrir una cuenta en ActiveMongomery.org. La guía se puede encontrar en copias impresas en las instalaciones de recreación, parques, edificios gubernamentales y las bibliotecas. También la puede encontrar por internet visitando mocorec.com. Y si usted tiene hijos pequeños, saca una oportunidad para que ellos canalicen toda su energía y a la vez usted también puede quemar calorías. Se trata del programa FunFit, diseñado para niños de 1 a 4 años de edad. Ya que comenzar a vivir estilo de vida saludable comienza con nuestros residentes más jóvenes. FunFit sirve para hacer ejercicios, amigos y socializar. Recientemente hemos visitado una de estas divertidas clases de familia dirigida por el Departamento de Recreación del Condado. Y al conversar con algunos padres, nos dijeron que de verdad que entre tantos saltos, cuclillas y carreras, ellos también reciben el adiestramiento físico a la par de sus pequeños. Para obtener más información sobre esta clase de FunFit, visite también mocorec.com. Si usted está en busca de una mascota como regalo para su familia durante estas fiestas, recuerde que nuestro Centro de Adopción de Animales tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darewood. Y para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el Condado, visite nuestra página de Internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro Centro de Operadoras, marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro Condado. Hoy nos dejamos con algunas imágenes de la pista de patinaje que está en la plaza en el centro de Rockville. Así es, se acerca el invierno y ya la pista está lista. Gracias. 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 Gracias.